qué tal amigos de youtube bienvenidos a este tip en el tiempo anterior habíamos visto la forma como podíamos crear la descripción del árbol en forma de texto para poder explorar la toma de decisiones pero también lo podemos hacer de forma gráfica entonces me voy a basar en el código del tip anterior ustedes lo pueden checar fácilmente y bueno qué es lo que vamos a hacer vamos a importar matplotlib.py plot para poder llevar a cabo la parte gráfica luego indicamos el tamaño de la figura que a nosotros nos interesa y bueno pues vamos a invocar de tree plot tree tenemos que pasar el modelo luego tenemos que pasar la lista con los nombres de las características esto para que se vea mejor sea más fácil de interpretar y no nos ponga únicamente feature one feature two etcétera sino que nos ponga el nombre real esto desde luego en este caso lo estamos obteniendo a través de iris.features names pero aquí pueden colocar los nombres de las columnas del data frame que tienen después vamos a tener class names aquí tenemos que indicar cuáles son los nombres de las clases que nosotros tenemos es decir las diferentes categorías que tenemos en nuestra variable objetivo lo estamos obteniendo por medio de iris.target names y por último tenemos fill igual a true que nos va a permitir rellenar como tal los diferentes nodos en particular las hojas que nosotros tenemos para distinguir más fácilmente cuáles son las selecciones que estamos teniendo al momento de llevar a cabo la clasificación no debemos olvidar también nuestro método show para poder desplegar esto de forma correcta y el resultado que tenemos es el siguiente y aquí podemos ver el árbol de decisión ya de forma gráfica podemos observar cuál es la condición que se está llevando a cabo para saber si pertenece a una clase si pertenece a otra y también cómo viene creciendo el árbol como tal entonces podemos ir observando exactamente lo mismo que teníamos en texto pero colocado de forma gráfica para que nosotros podamos explorar e interpretar ese árbol más fácilmente pues espero que este tip les haya resultado útil e interesante muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección